Ahora vamos a analizar integrales impropias con discontinuidades infinitas Lo que vamos a ver ahora es integrales impropias con discontinuidades Este segundo tipo básico de integrales impropias es uno que tiene una discontinuidad infinita En o entre los límites de integración Vamos a analizar el primer caso de estos Si tengo una función f que es continua Continua en el intervalo de a a b Fijate bien aquí que es por el lado izquierdo es cerrado y por el lado derecho es el intervalo es Es abierto Y tiene una discontinuidad infinita en b Discontinuidad Infinita En b Entonces lo que os he dicho Tengo un integral Voy a encontrar Integral de a a b Pero yo sé que en b es discontinuo De esta función F de x Respecto de x Esto va a ser igual Si tengo una discontinuidad infinita en b Si tengo una discontinuidad infinita en b Recordar bien aquí Que es en b Esto va a ser igual al límite Cuando c tiende a Una b Este de x Este de x Si recuerdan es Límites unilaterales Un límite Lateral Por la Izquierda Es un límite lateral Por la izquierda De que función Perdón De la integral De a A c De la función F de x Respecto De x Para poder evaluar esta integral En el cual En el extremo derecho En el extremo derecho Existe una discontinuidad infinita Empleo una variable C Una variable de referencia Una variable auxiliar Haciendo que c Tiende al infinito Al 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 lado Izquierdo Y volando sobre la integral De a A c De f de x Respecto de x El segundo caso F Es continua Vamos F es continua En el intervalo De a A A b De a B Y tiene una discontinuidad infinita En a Ahora es discontinuidad infinita En a Pueden ver aquí Cuando yo tenga eso Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer La forma como se va a volver Es integral Es de esta forma Tengo la integral De a A b De la función F De x Respecto De x Esto va a ser igual Igual Ayudándome de una De un punto Auxiliar Yo tengo que Es integral Es igual Al límite Cuando c Tiende A Pero por la derecha De la integral De c A b De f De x Respecto De x Y el tercer caso Cuando yo tenga Que f Es continua En el intervalo De F es continua F Es continua En el intervalo De a A B Excepto Para algún C Para algún Valor en C Con excepción Vamos a Excepto Para c Dentro del intervalo De a A B En el cual Tienen Una Discontinuidad Infinita En este punto C Y dentro De ese intervalo Esta función Tiene Una Discontinuidad Infinita Entonces Analicemos Esto Si yo necesito Encontrar La integral Integral De a B De la función F De x Respecto De x Y yo sé Que dentro De ese intervalo En el punto C Existe una Descontinuidad Infinita Cuando yo tenga Eso Esto va a ser Igual A la integral De a De ac De la función F de x Respecto De x Más La integral De c A B De f De x Respecto De x De c De c De c